Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano local. Los familiares de uno de los jóvenes que murieron en un incidente con la Policía Nacional exigieron este viernes 10 de mayo su rectificación luego de haberlo señalado como un presunto asaltante. Jorge Peña, fungiendo como vocero de la familia de Malvin Peña Castillo, dijo en declaraciones a este medio que el joven fue vilmente asesinado por los agentes y que luego de ellos darse cuenta del error lo trataron como un delincuente con el fin de proteger y encubrir a los agentes. Señaló que esa noticia les causó un doble dolor y se le ha hecho un daño a su imagen y buen nombre que siempre han intentado cultivar. La Fiscalía ha estado en un proceso de investigación de rigor y nos ha mantenido informados y hasta donde tenemos entendido ya está todo listo para someter a los responsables. Mientras tanto estaremos a la espera de que se produzca ese proceso judicial y estaremos además participando y constituyéndonos en actores civiles contra los responsables. Pero además reiteramos la rectificación de la policía que debe retractarse con relación a la mancha que ha producido nuestra familia y al atentado a la dignidad y a la moral de estos jóvenes, especialmente de nuestro pariente Malvin Peña. En el plano nacional, otra mujer falleció en medio de una cirugía estética que le practicaba el Dr. Héctor Cabral, propietario del Centro Internacional de Cirugía Práctica Avanzada CIPLA, según informó la hija de la víctima, Yadna Rivera. Al ofrecer la información a través de un video colgado en su Instagram, Rivera, quien es modelo, acusó al doctor de mala práctica médica. En medio del llanto, señalaba que los empleados del centro, cuando llegó al lugar y preguntó por el doctor, nadie sabía cuál era su oficina. Explica que el doctor se desapareció sin dar la cara tras lo sucedido. Por favor, por favor, riéguenlo. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Que yo sé que esto fue una negligencia. Por favor, ayúdenme. Mi mamá estaba sana con todos los análisis. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Señor, dame fuerzas, Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Representantes del Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada CIPLA ofrecieron este viernes una rueda de prensa para dar su versión sobre la muerte de Altagracia Díaz, la mujer fallecida ayer, mientras se le practicaba una cirugía estética. Yo en mi calidad de ente social de este país puedo hablar de la categoría humana que condecora a este hombre que solamente hace bien en la República Dominicana y que cada uno de los casos que yo le llevo de los más pobres y más necesitados de este país, él está ahí. Y no le gusta que lo que sepa una mano lo sepa otra. Nosotros, antes de leer lo que tenemos a mano, queremos unirnos al dolor que les embarga a esta familia por el momento en que están pasando, siempre que debemos de recordar que somos seres humanos. En el plano internacional, las medidas concretas prometidas por el Papa Francisco ante los casos de abusos llegaron ayer con un importante documento en el que se obliga a todos los miembros de la Iglesia a denunciar cualquier caso de abusos sexuales y también el encubrimiento por parte de los obispos. Esta es una medida principal del motu propio de Francisco llamado Post-Age Luxmundi y publicado ayer jueves que también exige a todas las diócesis del mundo la creación antes de junio de 2020 de un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia. El tercer punto de este documento establece que por primera vez se da total protección y asistencia a los denunciantes y a las víctimas. En nuestra sección de farándula y hablando del caso del Dr. Cabral la rapera de origen dominicano Cardi B dijo que se trató de una señal de Dios cuando decidió no someterse a una cirugía estética con el Dr. Cabral quien ayer fue acusado por los familiares de la señora Altagracia Díaz de 51 años de mala práctica médica, ésta al fallecer en medio de una operación. Cardi B reveló anoche en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram que en una ocasión también se iba a operar con el Dr. pero que tuvo un presentimiento y logró hacerlo con otro galeno. No, 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 no. Estoy triste y estoy herida porque sé que una familia está herida ahora mismo pero eso podría haber sido mi familia herida. Telenor dará cobertura a los premios Hit 2019 que se celebrarán en Hard Rock Hotel de Punta Cana y que contarán con la participación de los artistas J Balvin, El Alfa, Juanes, Sebastian Yaltra y muchos más. Con entrevistas y todo sobre la premiación desde el sábado 11 al lunes 13 a través del portal Telenor y sus redes sociales. Esas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones además de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para conocer en detalle estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.